Yo sé que fue por mí que acabó esta historia Queda en manos de mi memoria que por las noches te pueda ver Porque nunca admití estar enamorado, siempre lo supe y no dije nada Mi corazón lo quiso esconder, dirá la gente que yo estoy loco Si yo estoy loco es porque tú andas en mi cabeza Quise obligarme a olvidar tu boca y ahora mi boca Dirá que si tú regresas vas a quedarte Porque te juro que esta vez voy a cuidarte A nuestra historia le hace falta una segunda parte Aunque nos digan que esto nunca sale bien Vas a quedarte Yo haré de todo por volver a enamorarte Y tengo miedo porque nunca pude reemplazarte Y si lo intentas te prometo que esta vez Vas a quedarte Dirá la gente que yo estoy loco Si yo estoy loco es porque tú andas en mi cabeza Quise obligarme a olvidar tu boca y ahora mi boca Dirá que si tú regresas vas a quedarte Porque te juro que esta vez voy a cuidarte A nuestra historia le hace falta una segunda parte Aunque nos digan que esto nunca sale bien Vas a quedarte Yo haré de todo por volver a enamorarte Y tengo miedo porque nunca pude reemplazarte Y si lo intentas te prometo que esta vez Vas a quedarte 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 Vas a quedarte